Con el lema Las niñas, niños y adolescentes que trabajan pierden más de lo que ganan, el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil organizó una jornada de sensibilización en la Plaza Satélite de Barranca Bermeja. En el evento, diversas entidades informaron a la comunidad sobre los riesgos del trabajo infantil y las restricciones legales, especialmente en labores del esfuerzo físico extremo. El objetivo de esta actividad, el día de hoy, estamos acá en la Plaza Satélite de Barranca Bermeja, realizando una campaña preventiva de control para los niños, las niñas y los adolescentes que trabajan, teniendo en cuenta que hay trabajos muy duros, pesados en estos centros de mercado, donde tienen que cargar bultos y eso interfiere mucho en la salud de los niños que todavía no están aptos para este tipo de trabajos. Durante la actividad, expertos destacaron los efectos negativos del trabajo infantil en la salud y en el desarrollo de los menores. Estamos haciendo un trabajo articulado y mancomunado con todos para garantizar que los niños y las niñas y los adolescentes que trabajan pierden más de lo que ganan. Comerciantes locales valoraron la iniciativa y resaltaron la importancia de informar a los padres sobre la normativa. En este espacio fueron enfáticos al decir que los menores de 16 años tienen prohibido trabajar en expendios de licor y actividades nocturnas, mientras que los menores de 14 años solo deben realizar labores artísticas o deportivas con autorización.